Hola mi gente bonita, soy su amiga Ophelia de Variedades GIMP Y bendito Dios que nos permitió estar un año más con ustedes, y esperemos que sean muchos años más, eso sí, con la ayuda de Dios. Y hoy arrancamos con estas hermosas ideas para este 2020, y a continuación les dejo los materiales que se van a necesitar. Y estaremos transformando estos organizadores en unos organizadores para cualquier ocasión, y que también podría ser en unos hermosos dulceros. Un pasadorcito como este, que ya está previamente partido a la mitad, dos bolitas de unicel, que ya están previamente pintadas para no hacerles muy largo el video. Y usé esta pintura acrílica, y obviamente con una brocha. Ahora, florecitas, las de su preferencia, y una tirita de foamy, que ya está previamente doblada a la mitad. Tijeras, y pistolita con su pegamento. Y bueno, empecemos pues. Empezaré por remover este listón. Limpiaremos. ¡Y listo! ¡Ya quedó limpio! Y ahora solo estaremos decolando nuestro frasquito con esta maguita diamantada. ¡Gracias! 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 ¡Miren qué hermoso! Este es un frasquito de queso para nachos. Pero ustedes pueden ocupar cualquier frasquito. Solo es cuestión de transformarlos. Y seguimos con las gemitas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Empezamos a pegarlas. ¡Suscríbete! ¡Y miren qué hermosa! Y enseguida les hago en otro modelito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!